... Señores, buenas noches. Esto es Luis Novaresio Entrevista. En instantes estamos hablando con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal, en un día muy particular. Probablemente de las personas que tienen mayor trascendencia política dentro de la Confederación de Cambiemos, Macri, Rodríguez Larreta y particularmente María Eugenia Vidal son los tres vértices de este triángulo muy importante. Y se le atribuye, creo que con razón, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires por su extracción, por su trayectoria personal, la mirada más social. Bueno, hoy vamos a tratar de preguntarle en un día dificilísimo cómo está viviendo esto que responde a una situación del gobierno nacional, pero que inevitablemente la influye porque es la gobernadora del territorio más importante, porque es una de las arquitectas de Cambiemos y porque es una mujer de la política. La verdad que yo intento cuando hacemos este tipo de editoriales no adjetivar demasiado. A veces tenemos los periodistas la manía del adjetivo antes que el sustantivo. Pero sinceramente no resisto la tentación de decir que hoy me resulta un día muy angustiante. Y me parece, sin atribuirme la capacidad de representar a la mayoría de los que vivimos en este país, a vos que estás allí, que es una sensación compartida. Hay muchísima angustia. Otra vez mirar las pizarras del dólar a 34,50, otra vez mirar el tema del riesgo país, otra vez esperar una respuesta. Y la verdad que me parece que a esta altura del partido, casi me atrevo a decir, para tratar de entender la lógica de la gestión de Mauricio Macri, uno se pregunta cuál fue la inteligencia que hoy se utilizó para generar esto, que desde el punto de vista de los mercados tuvo una respuesta negativa. Y que uno ya sabe que la respuesta del mercado se traslada más tarde, más temprano, evidentemente más temprano, al bolsillo de cada uno de nosotros. Hoy el presidente a las 9 y media de la mañana emitió un mensaje de un minuto 40, sin metáfora, un minuto 40, en donde le habló a los mercados. Y dijo, corroborado por hace un ratito por una conferencia de prensa a los apurones de Nicolás Dujovne, que se había acordado, se iba a negociar y que se acordaba con el Fondo Monetario adelantar todo lo que se nos habían prestado para calmar los mercados en 2018 y 2019. Tras esto, los mercados le dijeron 34,50 al presidente de la Nación. Aumentó en lo que va de año a año, agosto a agosto, 100% el dólar. Lo primero que yo quiero decir es, se supone que Cambiemos tiene el mejor equipo de comunicación. Después hablo en todo caso de la economía, en los últimos tiempos. ¿Quién lo asesora al presidente para exponerlo de esta manera? O sea, después del presidente no hay otra opción en cuanto a responsabilidad. ¿Dónde está el jefe de gabinete a la hora de asumir la responsabilidad? Incito con el ministro de Economía. Hoy hizo una conferencia de prensa de umbral, casi a las apuradas, no dijo nada. Pues es que sensación tengo que el gobierno le está hablando a los mercados. Y en el metastanto hay cuarenta y tantos millones de argentinos que esperan una palabra para evitar esta angustia a la que estoy haciendo referencia. Porque hay muchísima angustia. Hay bronca en algunos sectores del yo te dije que esto iba a pasar. Hay angustia de los ciudadanos que tratamos de pensar argumentos y que estamos confiados en que el completar el periodo constitucional, que la alternancia republicana es mejor. Y me atrevo a decir que hay decepción de los propios votantes de Cambiemos que dicen 34 con 50. Yo no quiero aburrirte con números. Pero hoy el presidente le habla al mercado y cayeron los títulos argentinos un 9,5 en Wall Street. ¿Y cuándo le habla? ¿Cuándo corresponde hablarle a la gente para decir cuál es el horizonte? Porque de esto se trata, de trazar un horizonte. Yo creo que la política no es una cosa épica. Alguna vez va a haber que demitificar la épica de la política, de los grandes terceros movimientos, el cambio de los nuevos paradigmas. Lo que hay que hacer con la política es trazar un horizonte futuro para que vos y cualquiera de nosotros pueda proyectar. Y hoy la verdad es que la sensación es la angustia del no proyecto. Entonces, sinceramente, y casi en preservación de la figura presidencial, que sea Macri o quien sea, uno se pregunta a esta altura, ¿no debería bajarse un tono de la soberbia de partes de quienes piensan la comunicación de este gobierno? Ya nos cansamos. Es decir, que hay un sector, y tengo que poner nombre y apellido, porque se autoatribuye esta situación, que es la jefatura de gabinete, que cree que los periodistas no somos buenos intermediarios, que la comunicación debe ser directa entre el ciudadano. No estaría funcionando. Ahora, vuelvo a citar lo que dije ayer del presupuesto. Hace un año, el gobierno, hace un año exacto, calendario, el gobierno dijo, vamos a crecer al 3,5%, caemos al 1. La inflación va a ser del 10, corregida al 15, será de 35. Y el dólar va a estar a 19,30. Y estamos hoy en 34,50. Me parece a esta altura el partido, que por el bien del gobierno nacional, habría que bajar primero el tono de la soberbia. Segundo, no pensar si el discurso es, es esto o es el caos, ya no verifica más. Y supone la amplitud de la convocatoria a todos, a las voces de los gobernadores, como enseguida Basta Vidal, y de los otros gobernadores que no responden al partido gobernante, y pensar en algo muy esencial. Es muy feo tener angustia, porque en el hoy es complicado. Es mucho más complicado cuando esa angustia se traslada a la ausencia de la posibilidad de un proyecto de futuro. Ojalá que por el bien del presidente Macri haya un cambio, en el modo en el que se dicen y se hacen las cosas, y ojalá que esto que ya aburrió la tormenta, la meteorología, y las metáforas climáticas, se asuma que la situación es muy angustiante y muy difícil para muchísima gente. Punto de aparte, recibo a la gobernadora. Hola María Eugenia. Buenas noches Luis. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Por favor. Gracias. Gracias por venir. No, por favor. Día difícil. ¿Cómo lo vivís? Ocupada. Creo que cuando hay días como estos, o tiempos difíciles, yo más que el día de hoy diría que venimos viviendo meses difíciles, y uno tiene tanta responsabilidad, tiene que ocuparse. Y ocuparse de hacer bien su tarea diaria, concentrarse en estar cerca de los que más lo necesitan. Yo hoy estoy destinando la mitad de mi día de trabajo a la calle. Y cuando digo a la calle, es desde si sé que hay un conflicto de inseguridad en un barrio porque el delito creció, ir a la comisaría y ver qué es lo que está pasando, hasta esta mañana en San Nicolás, ir a la guardia del hospital para ver cómo es el tema de los medicamentos y si la guardia y la obra de la guardia está funcionando sin que nadie me esperara, a seguir con el ministro de Educación, la reformulación del plan de infraestructura que seguramente presentaremos en los próximos días a partir de lo que pasó en Moreno, a ver con el ministro de Desarrollo Social si frente a esta situación necesitamos partidas alimentarias adicionales de acá a fin de año es ocupándose, es ocupándose y desde mi lugar, que es el de gobernar la provincia de Buenos Aires y tener responsabilidad sobre millones de personas, transmitir que sabemos que están preocupados, que sabemos que son momentos de incertidumbre, pero que frente a esos momentos de incertidumbre estamos trabajando todos los días y estamos cerca de lo que les pasa y para dar respuesta, aunque esa respuesta no siempre sea la que esperan escuchar, no siempre alcance, pero siendo muy serios frente a la dificultad. Dólar a 34,50, ¿qué es lo primero que te dice? Lo primero que le dice a todos los argentinos, que es la preocupación por la inflación. La verdad que yo no compro dólares ni estoy ocupada en esos temas, pero me preocupa como al resto que haya un traslado a los precios y sobre todo a los precios y a la canasta alimentaria. En la provincia de Buenos Aires viven la mayor cantidad de pobres de la Argentina, sobre todo concentrados en el conurbano bonaerense. Entonces, inmediatamente yo tomo como tarea cómo va a impactar esto en la inflación, qué puedo hacer yo desde mi lugar para que impacte lo menos posible y cuando impacte para no solamente estar cerca de aquellos hogares que viven en los barrios del conurbano profundo, también aquellos de clase media o media baja a los que les va a costar más llegar a fin de mes y hacer cosas como lo que hicimos con el Banco Provincia, una tarjeta que llega a 4 millones de personas, incluyendo jubilados, incluyendo pensionados, y que una vez por mes puedan ir a comprar alimentos con un 50% de descuento o sacarle los impuestos que tenían en las tarifas para que el aumento de tarifas no les pese tanto como les va a pesar. Digamos, pensar desde el lugar de la provincia cómo acompañar a los bonaerenses en este proceso. Es verdad, vos sos mucho más joven que yo, pero tenemos una cierta... No ahorras en dólares. No, yo vendí mi casa hace poco tiempo atrás, la vendí en dólares, hice una caja de ahorro con lo que me pagaron, la parte que me correspondía porque estoy divorciada, y después tengo una cuenta en pesos, y no más que eso, está todo en mi declaración jurada. Nosotros sabemos, los que tenemos una cierta edad, que el dólar es un termómetro fundamental. Entonces, a esta altura del partido, mira, antes de venir acá, la maquilladora me decía, ¿cuál es el techo del dólar? Y yo dije, no tengo la menoría, ¿cuál es el techo del dólar? Bueno, yo creo que el gobierno está trabajando, el gobierno nacional, y me consta que, no es que hoy todo el equipo económico estuvo reunido, que lo sé que estuvo reunido todo el día, y el presidente también, sino que desde la primer corrida cambiaria, hace algunos meses atrás, el presidente empezó a hacer cambios, desde cambiar al presidente del Banco Central, reformular su equipo en materia económica, hacer un acuerdo con el fondo, que nos trajera los fondos que necesitábamos para poder garantizar que el ajuste no pegara sobre los que menos tenían. Siempre, Luis, acá hay una orientación que ha tenido el gobierno desde el primer día, ¿no? Llegamos con una situación muy crítica, y elegimos un camino de reducción del gasto que no afectara a los que menos tenían, y que no cambiara dramáticamente el sistema de seguridad social. Y eso lo hemos sostenido. Ahora, eso se ha sostenido a costa de que el mundo nos creyera y nos prestara mientras hacíamos esos cambios. Y hoy el mundo, que también vive su propia dificultad, y donde también los países más débiles en esto de la dificultad son los más afectados, como Turquía, como nosotros, como Brasil, países que sufren más que otros porque son menos sólidos que otros y porque tienen una historia más difícil que la de otros. Y entonces la gente cree menos y presta menos. Es igual que en la vida. Si vos, a lo largo de toda tu vida, te fuiste endeudando, y dos o tres veces le dijiste a tus acreedores en tu vida, ahora decidí que no te voy a pagar. Y después, por más que cambien los gobiernos, el país es el mismo. Cuesta recuperar el crédito y cuesta sostenerlo. Y al mismo tiempo tenés que cuidar esa enorme base de argentinos que del 2001 para acá el Estado vino protegiendo porque fueron víctimas de la pobreza en ese momento. Ha habido cambios, se fue Turcene. ¿Te imaginás más cambios en el gabinete de Macri? Es una decisión de él, no lo sé. El presidente siempre puede decidir, el gabinete siempre de cualquiera. El presidente, de un gobernador, de un intendente siempre es fusible, pero será decisión de él cuando lo crea conveniente. Yo sé que me vas a contestar diciendo no voy a invadir porque no te gusta que opinen sobre tu gabinete y etcétera, etcétera. Pero después de lo pensado hace un año y lo obtenido hoy, ¿no debería haber cambios en el Ministerio de Economía? ¿No debería irse Dujovna? Yo creo, Luis, que no es... Este camino que es difícil no tiene recetas mágicas. No sé si se trata de cambiar nombres. De hecho, el presidente reformuló su equipo económico y tomó muchas más medidas. De hecho, el fondo acaba de, de alguna manera, de convalidar lo que el presidente dijo esta mañana, que van a cambiar el cronograma de entrega de fondos a la Argentina. Lo que está diciendo es vamos a empezar a dialogar rápidamente, porque aparte el comunicado lo dice, para garantizar que la Argentina tenga los fondos que necesita sin tener que recurrir a los mercados. Y eso también tiene que tender a tranquilizar. Digo, en esa línea fue el anuncio del presidente hoy. Y el fondo lo está respaldando. Ahora, no hay caminos fáciles. Yo no tengo que hablar. Pero digo, hoy el presidente le habló a los mercados. No le habló al ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Le habló, dijo, adelantamos los fondos. Y el ciudadano todos los días ve que le aumenta el dólar, que eso se traslada a precio. Entonces, digo, ¿no hay como una negación de ché, hablemosle al que nos votó y al que no nos votó que no la está pasando bien? Yo siento que cuando reconoció la angustia y la incertidumbre de muchos argentinos, que no es una angustia e incertidumbre de los mercados, porque los mercados claramente no tienen por qué angustiarse. No es que van a no llegar a fin de mes. Cuando le habla de angustia e incertidumbre, está reconociendo que para los argentinos la volatilidad del dólar es un problema. Tal vez mucho más por nuestra historia que para otros países. Y en muchos países eso ni sale en la tapa de los diarios. En el nuestro sí, porque tenemos una historia muy difícil. Ahora, de una historia de 40, de 70 años, y en esto quiero ser muy honesta con los que nos están escuchando, es un camino que no tiene salida rápida ni fácil. Ahora, ¿tiene salida? Sí, claro que tiene salida. Yo creo que van a venir meses difíciles y todos lo sabemos, porque todo este cambio en el dólar va a tener impacto en la inflación y va a tener impacto en la actividad económica, pero también empiezo a ver, y lo digo porque soy la gobernadora del Conurbano, pero también soy la gobernadora del interior de la provincia. Hoy estuve en Rojas y en San Nicolás y hablaba con el ministro de Agroindustria de la provincia. La provincia, después de la peor sequía de los últimos 40 años, ya tiene el 99% de su superficie de trigo y cebadas sembrados. Y sembró más trigo que el año pasado. Y hoy meteorológicamente estamos bien. Si no tenemos otra sequía que sería raro que nos volviera a suceder, entiendo que en el mes de marzo eso tiene que dar algún resultado, eso tiene que ayudarnos a volver a crecer. También veo como en el ámbito energético, ayer el presidente estuvo en Vaca Muerta, cuando llegamos teníamos una crisis energética profunda, la energía estaba a punto de colapsar y no nos daba la plata para pagar los barcos que traían el gas de otros países. Iba a llegar un momento que nos íbamos a quedar sin gas para cualquier, no para la industria, para cualquier residencia común. Hoy en Rojas, me decía el intendente, después de años estamos avanzando para traer el gas a Rojas y el presidente ya adelantó que en enero va a estar exportando gas a Chile. O sea, de comprar gas vamos a pasar a vender gas y el paso siguiente es que lo tenemos que pagar más barato, ¿no? ¿Usted es marzo? No, no, yo no digo marzo, estoy poniendo el ejemplo del campo. Yo lo que digo es que mientras estamos pasando esta, que yo sé que es difícil y que angustia y que preocupa, yo veo algunas señales, ni hablar si me refiero a los frigoríficos, las exportaciones de carne están creciendo y cuando uno habla de esto, yo sé que a veces el que nos escucha dice pero eso es una cosa que a mí ¿qué tiene que ver conmigo? La ciudad lamentó de 71, 91. Exacto, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, probablemente tenga que ver en que todo esto que yo menciono es trabajo, es trabajo, es trabajo que se genera, es crecimiento del país, si el país crece, además, entonces, estamos todos un poco mejor y hay más consumo y puede volver el crédito y las empresas vuelven a confiar y generan más trabajo. Entonces, estamos en un momento complejo, sin duda, genera angustia y preocupación, sin duda. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a la gente? Reconocerlo, decir que estamos acá y que estamos trabajando para resolverlo, dejando lo mejor de nosotros, que por primera vez en muchos años no estamos ocultando nada, acá no hay una cadena nacional, un plan económico, un ministro de economía que va a resolver todo mágicamente, son 70 años, 40 años pateando la pelota para adelante a ver cómo se gana la próxima elección y creo que en buena hora hoy tenemos un presidente que no está especulando sino que lo que está haciendo es lo que cree que tiene que hacer para poder salir de esto. Reconocer, vos decías, reconocemos la dificultad, reconocemos el... Reconocer que hubo, y te lo pregunto como responsable de Cambiemos, ¿reconocer que fueron soberbios? Bueno, yo siempre siento que uno nunca escucha lo suficiente y el poder, además, el poder a veces te encierra un poco, pero eso le puede pasar a cualquiera y me incluyo, a mí a veces también me ha pasado en esto de casi es de naturaleza humana, ¿no? Como uno da una pelea en la que cree mucho y a veces se puede equivocar en esa pelea, ¿no? Y sentir que el otro no entiende o no sabe o que no tiene la mejor intención porque aparte siempre acá se mezclan los intereses con las buenas intenciones y no siempre es tan fácil de discriminar. La soberbia es un error al que todos estamos expuestos, sobre todo aquellos que tenemos poder, pero eso siempre se puede corregir y la manera más fácil de corregirla es, como te decía recién, a mí misma me puede haber pasado estando cerca de la gente, ¿no? Creo que ningún político esté exento de que le pase y más cuando tenés algún cargo de responsabilidad, pero la manera más fácil es sentarte y escuchar al otro y yo rescato un ejemplo de esta semana del presidente en este sentido, que fue sentarse con los rectores de las universidades. No, en un momento donde se estaba tratando y se está tratando de instalar un falso debate porque lo que hay es una discusión de paritaria salarial docente universitaria, no hay ninguna decisión ni la hubo en estos dos años de eliminar una sola carrera o cerrar una sola universidad pública del país en un momento donde se está discutiendo como en otros sectores con conflicto, la propia provincia de Buenos Aires le pasa, pero no se está planteando que la universidad pública hay que cerrarla o hay que eliminar alguna carrera, no, todo lo contrario, no está eso en discusión, entonces no es que hay que defender la universidad pública, en todo caso hay que defender el salario del docente de universidad pública que es otra cosa, digamos. Pero te digo, primero un ejemplo, ayer me lo dijo a mí en la radio el ministro Finocchiaro que hay una conspiración kirchnero-trosquista para generar una campaña de desprestigio, ¿compartís la declaración? Yo creo, cerrando lo que estaba diciendo antes del presidente, y el presidente se sentó y no les dijo les voy a dar el 30% aumento porque no hubiera sido responsable, menos en este contexto, pero les dijo vamos a hacer el máximo esfuerzo, no estamos en contra de la universidad pública, aumentamos el presupuesto de la universidad pública estos dos años más que la inflación, hemos demostrado con hechos que no queremos cerrar la universidad, pero déjenos hacerles nuestra mejor propuesta, y los escuchó. Ese es el problema, estamos en septiembre, vos le haces una oferta salarial a un docente en septiembre. Bueno, ya cobraron una parte, no es que es la primera oferta. Pero la oferta fue de 15%, o sea, hoy hablé con el rector Barbieri, que es insospechado de ser del trosco, kirchnerismo, ¿te anotas el ruido esa expresión del kirchnerismo troquista? Yo creo que, en algo tomo de lo que dice el ministro, ¿en qué sentido? Que sobre la dificultad hay algunos sectores que pretenden instalar falsos debates. Y te voy a poner un ejemplo concreto de la semana pasada. Dos ejemplos. Uno fue Astilleros Río Santiago. Un grupo de sindicalistas de una empresa de la provincia de Buenos Aires, que es un astillero, marcha hacia la gobernación, intentando entrar por la fuerza dos empleadas mujeres atendidas, ventanas del edificio rotos, el patio de la gobernación lleno de piedras, 13 policías heridos. Saldo de ese intento de entrar por la fuerza de la gobernación. A los dos segundos veía como en los medios decían brutal represión del gobierno de la provincia de Buenos Aires y nosotros fuimos en defensa de nuestros puestos de trabajo. La primera pregunta que haría es ¿cuántos despedidos hubo en Astilleros Río Santiago en dos años y ocho meses? Cero. Ninguno. Y cuando le pregunto, por un rumor que nos dicen que lo que sí hay en Astilleros Río de Santiago es una denuncia por corrupción sindical. Muy grave. ¿No se va a prescindir a nadie? ¿No va a faltar ningún puesto de trabajo? Injustificadamente no. No, sí, obvio. Por supuesto si hay un ancho de corrupción y si no van a trabajar por supuesto que sí pero injustificadamente no. Entonces, creo que a veces se instalan falsos debates. Pongo otro ejemplo. Escuché a una persona que yo respeto mucho más allá de que seguramente no piensa como yo que es una de las madres de Plaza de Mayo Tati Almeida diciendo frente a la pedido de reincorporación de Checolás a la policía de la provincia espero que la gobernadora dé una respuesta de que no va a incorporar a Checolás. Yo le digo a ella y a las organizaciones de derechos humanos que Checolás de la policía lo eché yo hace un año atrás porque en 30 años de democracia muchos gobiernos que se llenaron la boca hablando de derechos humanos tenían a Checolás como policía activo y a 30 genocidas más que ya habían sido condenados. Es decir, que si algún gobernador trasnochado viene mañana y decidía convocarlo a la policía entonces lo que digo es discutamos con seriedad para llevarle tranquilidad a la gente para decir cuáles son los problemas estos son de estos nos ocupamos los que no son no los creemos. Vuelvo a la universidad Barbieri dice hoy ayer nos giraron el 40% del proyecto de investigación científica para toda la universidad del año ayer el 40% ayer el presidente nos garantizó junio digo estamos en septiembre y no hay una propuesta salarial como no la hay en la provincia no hay en la universidad alcanza con decir voy a hacer el esfuerzo porque digo el que te está viendo el docente que te está viendo propuesta salarial hubo ¿no? hoy hubo una propuesta al 21% entiendo en tres cuotas no sé no tengo los detalles en tres cuotas con una inflación de un sopa 34,50 al dólar entonces esta es la disparidad yo entiendo que los recursos son escasos y las necesidades infinitas pero ¿cómo le explicás a un docente que gana un docente de dedicación simple 7.000 pesos con 11 años de antigüedad que tiene que esperar tres cuotas de 21 y viene una inflación del 35 yo creo que ahí lo que hay que generar Luis son instancias de revisión que es lo que nosotros le estamos planteando a los gremios docentes de la provincia porque ¿qué es lo que pasa? cuando vos gobernás si sos responsable y estás en una situación como la actual lo que haces es mirar cuánta plata te va entrando por mes porque también es una realidad que muchos de los que nos están escuchando en algunos casos me lo dijo ayer el dueño de una gomería en La Plata a la que fui a ver y me quedé charlando un rato y me dijo yo te tengo que decir la verdad me dijo yo no te estoy pagando los impuestos porque le habíamos hecho una obra me dijo le hicimos estamos haciendo las obras de inundaciones de La Plata que ya están casi terminadas y me dijo los cinco meses que me hiciste la obra acá para que no me inunde los autos no entraban entonces a mí me bajó el trabajo y recién ahora estoy con el esquema que tenemos hoy el contexto difícil estoy tratando de recuperarme un poco y además con la inundación de 2013 yo me tuve que comprar todo nuevo y todavía lo estoy pagando entonces yo te digo la verdad yo estoy postergando pagarte los impuestos como a esa persona que le está peleando en su negocio para cubrir otros gastos le pasa a otros bonaerenses entonces hoy si yo soy responsable no me puedo sentar con ningún dirigente gremial y no lo estoy haciendo y decirle cuál es el aumento salarial que le vamos a dar de acá a diciembre ¿sabes por qué? porque la provincia ya le pasó pagar el aguinaldo en cuotas o no pagar como me pasó a mí en el 2015 que faltaran 10 días para las fiestas y no saber si vas a cobrar son 600 mil familias yo entiendo ese docente universitario pero mucho peor es para no tener conflicto hoy decirle lo que quiero escuchar y si en diciembre no recaudaste le tenés que salir a explicar que en realidad el sueldo de diciembre se lo vas a pagar en cuotas cuando él está contando con ese dinero entonces es un equilibrio entre seriedad en la administración y no mentir y no prometer lo que uno yo en particular además soy bastante obsesiva con el valor de la palabra porque si no no podemos cumplir con la palabra después no hay más relación ¿en lo concreto qué vas a ofrecerle a los docentes de la provincia? bueno nosotros le hicimos una oferta concreta la semana pasada que fue 20.7 agosto con lo cual contempla la última inflación reconocida por el INDEC y aquel que va a trabajar todos los días llega al 25% en septiembre pero después le dijimos como sabemos que esto es una dinámica que va cambiando todo el tiempo y los primeros días de octubre nos volvemos a sentar y volvemos a ver ¿por qué? porque yo tengo que ver la recaudación de agosto en septiembre para volver a hacer otra propuesta porque si no les hubiera mentido la semana pasada digamos si yo ahora sacara ¿de dónde voy a sacar? y hay una responsabilidad adicional que yo siento que tengo más allá de los 600.000 trabajadores de la provincia que son los trabajadores de la obra pública de la que ya se está ejecutando tanto los que fui a ver ayer que están terminando de hacer esa obra como hoy en San Nicolás que están haciendo las obras para que San Nicolás no se vuelva a inundar esa gente entró a esa obra y piensa que va a tener 8 meses un año 6 meses 3 meses de trabajo si yo le dejo de pagar a esa empresa en este contexto esa gente ¿dónde va a ir a trabajar? entonces esa es mi responsabilidad todos los días el problema que se plantea es este hoy mañana cierra agosto se supone que va a ser de un 4% ya hay acumulado 19,7 más 4 son 23,7 no llega ni a empardar la inflación el docente bueno el que fue a trabajar todos los días está en 25 ¿no? el que cumplió con el presentismo que nosotros por eso tan importante para que no en un contexto de recursos escasos tenés que sin duda diferenciar al que se fuerza y va todos los días a trabajar y no al que se toma una licencia de las tantas que hemos encontrado porque empezamos a controlar y mucho de meses y meses psiquiátrica que era trucha no es lo mismo no es ese mismo docente que se fuerza y va a trabajar todos los días que el que no lo hace yo creo Luis a mí lo que me realmente me preocupa y me apena en este tema es que con el resto de los gremios con la mayoría la provincia tiene 36 gremios con los que discute paritaria todos los años y con la enorme mayoría de esos 36 gremios hay un diálogo suficiente como para que entiendan este proceso para que lo entiendan para que nos vayamos hablando para que vayamos viendo qué otras cosas podemos hacer salidas adicionales para que la gente no pierda y eso lo venimos hablando porque venimos de dos años donde los docentes ni ninguno otro trabajador de la provincia ni en el 2016 ni en el 2017 perdieron contra la inflación y en el 2017 hicieron 17 días de paro los docentes ¿sabes que yo siento que vos me vas a decir yo gobierno la provincia no gobierno la nación que funciona la fábula del pastor los 6 el primer segundo semestre los brotes verdes la entonces ¿por qué deberían creerte a vos gobernadora que formás parte de la estructura de Cambiemos que en octubre te sentás a renegociar pongo los docentes como ejemplo cuando no se cumplió todo lo dicho o sea me parece que hay como una de verdad creo que hay una pérdida no de confianza para que se termine el gobierno porque no creo no creo y haré todo lo posible para que esto no suceda que se completen los mandatos ¿hay una pérdida de confianza social y decir otra vez el esfuerzo casi como un acto de fe? porque yo creo que hay que confiar por lo que ya se hizo y yo hablo de lo que puedo hacer los gremios no pueden decir que nosotros no cumplimos con nuestra palabra pueden decir muchas cosas que no están de acuerdo con nuestra política educativa que no están de acuerdo con la política salarial que les estamos ofreciendo que esperaban más de nosotros pueden decir muchas cosas que los docentes se merecen ganar más y con razón pero no pueden decir que les mentí no pueden decir que no cumplí con mi palabra porque he sido muy cuidadosa sobre eso aún a riesgo porque qué fácil sería hoy Luis para mí decir bueno si la inflación va a ser más recaudaremos más y entonces pagaremos más y si eso no sucede ¿qué pasa con las escuelas? hoy este su tema volvió a emitir un comunicado que hay 834 espero no equivocarme con el número de escuelas que no pueden dar clases por problemas edilicios no todas tienen situación de urgencia en muchos casos hay comunidades educativas que todavía no quieren retomar hay casos diferenciados un caso es moreno donde es entendible que la comunidad educativa esté muy conmocionada todavía lo más importante es para llevarle tranquilidad a los padres que nos están escuchando primero hay una decisión de Nergás de ya hace 10 días de que todas las empresas de gas tienen que hacer una revisión de todas las escuelas y lo están haciendo y están poniendo por escrito aquellas que pueden tener el gas habilitado y aquellas que no más allá de que nosotros en el mes de mayo mucho antes de que sucediera esta tragedia habíamos notificado a las escuelas sobre cuál era el protocolo a actuar en el caso del gas pero independientemente de eso además le enviamos una circular a todos los consejos escolares que son los responsables de estas situaciones de emergencia o riesgo de la provincia que los vota la gente en la boleta electoral cada elección diciéndoles que nos manden los datos de las escuelas que ellos tienen que tener relevadas porque es su tarea y eso no cuesta plata y de las urgencias que identificaron y cómo las atacaron con los más de 800 millones de pesos que todos los años les enviamos para que ataquen esas emergencias aquel consejo escolar que en 30 días no responda o que hizo el relevamiento o que se ocupó como debía le sacamos los fondos en segundo lugar las empresas se están controlando en tercer lugar la provincia ha redefinido su plan de infraestructura que seguramente lo podremos presentar en los próximos días y le ha pedido a los intendentes que también redefinan con el fondo educativo que reciben una mejor respuesta aún así Luis de vuelta con la verdad sobre la mesa llegamos no sabíamos ni cuántos edificios escolares había porque la provincia no los tenía registrados ni cuántos chicos había cada escuela ni cómo se llamaban ni si tenían o no tenían DNI encontramos que 50.000 chicos que iban a la escuela en la provincia no tenían DNI mucho menos cuántos iban a los comedores era una la verdad que era un caos la provincia empezamos de cero todos los edificios escolares tienen problemas no todos con riesgo de vida pero todos tienen algún problema en dos años y medio casi tres a fin de año vamos a haber podido resolver el 40 el 50% de los problemas más urgentes pero aún así vamos a estar muy lejos de resolver toda la deuda hablemos de algunas cuestiones que circulan hace dos semanas le dijiste a Pamela que descartabas la posibilidad de ser candidata a presidente de la nación con esta coyuntura el descarte es exactamente igual sí y la verdad Luis ni lo pienso ni lo pienso yo me levanto a la mañana primero creo que no lo está pensando la gente en esto de estar todo el día en la calle y hablar con la gente te juro que lo último que me preguntan es sobre la elección del año que viene las urgencias son mucho más concretas y de corto plazo y mi cabeza desde que me voy a dormir y logro dormirme hasta que hasta que me despierto a la mañana siempre está puesta en dar respuesta a eso no ni especulo ni me importa te soy honesta hoy lo que me importa es estar lo más cerca posible de la gente transmitirle que estamos haciendo todo para que no se sienta sola y en este momento se pase lo más rápido posible y después el tiempo dirá digamos dirá que me toca dentro de Cambiemos asumo que que conversas regularmente con el presidente de la nación rumores del día de hoy con la situación complicada un gabinete de coalición donde se pueda llamar a parte del peronismo te resulta un disparate te resulta posible no yo siento que el gabinete lo tiene que definir el presidente lo he dicho muchas veces este sí que obviamente y lo viene haciendo venimos teniendo diálogo con el peronismo este y con otros sectores desde siempre de hecho cambiemos es una coalición de partidos de distinto origen vos convocarías si vos fueras el presidente y convocarías economistas de otros partidos a tu gabinete bueno cuando yo asumí la gobernación hicimos un gabinete bastante diverso de hecho joaquín de la torre viene del peronismo y del frente renovador de ser intendente ferrari había sido parte del gobierno de scioli santiago cantón que es un gran secretario de ministro de derechos humanos venía del equipo de sergio masa yo siento que la diversidad suma pero yo no sé si es comparable porque la verdad es que creo que la presidencia y lo hemos hablado muchas veces con Mauricio es un salto enorme para cualquier persona no sé si eso se puede comparar con una con una gobernación si soy consciente y lo sé y ustedes también lo han dicho en varias oportunidades que el presidente se reúne permanentemente con economistas que piensan distinto muy distinto a su gobierno parecido a su gobierno de hecho ha tenido economistas amigos que lo han criticado públicamente con lo cual si es una persona que escucha y si es una persona abierta y capaz de adaptar los cambios que sean necesarios te lo contesto es verdad que se reúne me consta termina resolviendo el eje Peña Lopetegui-Quintana no yo no creo eso yo creo que las decisiones con aciertos y errores las toma siempre el presidente eso es no conocer hace más de 15 años que trabajo con él y trabajo en equipo con él consulta escucha escucha muchísima gente que no tienen que ver con su gobierno pregunta y rechequea todo el tiempo no no creo eso no creo eso por supuesto que Marcos Mario y Gustavo son tres personas importantes de su gobierno muy relevantes pero no creo que sean quienes tomen las decisiones no crees que hay demasiado una expresión horrible yo que soy más viejo que vos lo usaba Isabel Perón el entorno la entorna no crees que hay un entorno este endogámico entre en esa mesa tan chica que acabas de mencionar no definitivamente creo que el presidente ha tenido tuvo y tiene y va a seguir teniendo equipos si hay algo de lo que él habló a lo largo de toda su vida desde boca para acá es del armado de equipos incluso que funcionen con una enorme libertad yo el otro día le decía a algunos inversores que vinieron a Buenos Aires Cambiemos es la única fuerza política de la Argentina que más allá de la candidatura presidencial de Mauricio el año que viene tiene líderes con peso político propio ¿qué otros espacios políticos han generado líderes en sí mismos generalmente son siempre espacios personalistas el kirchnerismo fuera de Cristina no hay otro líder que pueda tener el mismo peso que tiene ella y si yo miro el resto el peronismo que no es kirchnerista está en formación todavía no tiene ni siquiera un líder claro bueno Cambiemos no solamente tiene el liderazgo del presidente está Lilita Carrió hay gobernadores líderes radicales estamos Horacio y yo está Marcos digo hay mucho liderazgo en el espacio de Cambiemos y yo creo que eso habla de la conformación de equipos no de entornos los entornos en general no generan liderazgos en general el entorno vive de la figura de alguien y no podría ser sin esa figura pero obtura obtura la recepción de ideas distintas hoy Cristina tuitea dólar a casi 35 me cita la indagatoria son de manual eso me hace acordar a cuando ganamos la elección y decían que habíamos ganado porque los medios nos habían hecho ganar que esto era una especie de conspiración de los medios que habían impuesto a Mauricio presidente o de algunos sectores interesados corporativos o cuando cuando hay alguna dificultad que el kirchnerismo no quiere enfrentar en general busca explicaciones que subestiman la capacidad de la gente yo nunca subestimo al ciudadano de a pie el ciudadano de a pie está asqueado de lo que está viendo en la causa de los cuadernos y al mismo tiempo está angustiado y preocupado por la situación económica y le pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo yo haría una corrección comparto pero haría una corrección de adjetivos está asqueado por la corrupción pero está aterrorizado por la marcha del plano económico no preocupado aterrorizado bueno yo veo veo preocupación no veo que sea homogéneo en todos los sectores ahí tengo una diferencia Luis yo creo que gobernando una provincia como que que gobierno con 135 municipios tan diversa hay algunos ciudades de la provincia donde la realidad se vive de una manera y otros de otras no es lo mismo la matanza del fondo dentro de la misma matanza que Ramos Mejía y no es lo mismo este almirante Brown que Bahía Blanca que hoy es una ciudad que está recibiendo un montón de inversiones va a duplicar su polo petroquímico está generando trabajo son situaciones muy distintas y seguramente en enero febrero marzo no va a ser la misma la situación de Mar del Plata que a lo mejor alguna otra ciudad del conurbano digamos ¿por qué? porque tienen trabajos distintos tienen estructuras sociales distintas historias distintas entonces no todo el mundo vive de la misma manera digamos hoy estuve en dos ciudades que son del interior consideradas del interior de la provincia Rojas y San Nicolás absolutamente diferentes la una de la otra la una de la otra en dos Rojas tiene una de las tierras más ricas de la provincia el campo está despegando mañana arranca una una planta de energía renovable que ocupó 300 personas en toda su puesta en marcha San Nicolás es una ciudad industrializada con lo cual la PYME está más afectada la demanda alimentaria ahí es mayor entonces yo creo que hay que entender lo que pasa en cada lugar también para poder dar la respuesta no creo que ni que todos estén bien ni que todos estén aterrorizados creo que hay preocupación porque cuando uno ve el dólar como vos decías muy bien se preocupa pero creo que hay realidades muy distintas ¿a 45 días de la denuncia de los aportes truchos más o menos? ¿estamos dos meses? sí obvio que está la investigación judicial hacia adentro inventario como jefa del partido en Cambiemos ¿podés dar un diagnóstico preciso de qué fue? todavía no pero sí puedo decir que ya hemos encontrado aportes bien documentados certificados genuinos que no se habían presentado a la justicia por más de 5 millones de pesos que por supuesto los vamos a presentar y que están debidamente documentados con pruebas no solamente con una persona que dice que aportó sino con todo lo necesario y que vamos a seguir haciendo la investigación también es cierto que hay que hemos encontrado y hemos detectado casos que ya la justicia ha informado sobre personas que aparecían como aportantes y no lo eran pero que estaban en el padrón del partido así que todavía nos queda mucho por avanzar lo importante Luis es que todo lo que yo encuentre así como lo encuentre lo voy a llevar a la justicia y que determine las responsabilidades donde las tenga que determinar porque estoy tranquila estoy tranquila con que se pudieron haber cometido errores pero yo sé quién soy quiénes son las personas que integran mi equipo y la persona que estuvo a cargo de esto no forma parte más de mi gobierno y se puso a disposición de la justicia ¿Cometió errores esta contadora o cometió ilícitos? Hasta ahora todo lo que me revela lo que venimos viendo son errores no ilícitos son errores ¿La aparición de los padrones es imposible de saber desde un partido político y te explico por qué porque los padrones de beneficiarios sociales no son públicos entonces vos tenés un esquema donde cada intendente cada candidato a legislador a concejal pide donaciones y pide dinero y aportes para la campaña y luego las rinde a nivel central ahora trae un nombre apellido los datos básicos un documento y el chequeo que hace la persona contable a cargo de eso es lo cruza con los datos públicos de AFIP para ver si coincide la categoría con el monto que dice que está aportando lo cruza con el padrón que tiene la justicia no solamente el partido para ver si eso no es afiliado de cambiemos como un dato más que certifica que puede ser una persona interesada en aportar a la campaña pero no lo puede verificar contra la base de beneficiarios porque esa base no es pública lo que me lleva a preguntarle aquellos que hicieron la primer denuncia e identificaron aportantes de bases públicas ¿de dónde sacaron los datos? ahí estaríamos discutiendo qué es más importante las dos cosas investigar lo que pasó pero es más importante el aporte las dos cosas porque utilizar bases y acá lo digo viniendo desde lo social es tan grave acusar a alguien de utilizar una base de programas sociales para ponerla como aportante cosa que de eso estoy 100% segura que no lo hicimos 100% segura que no lo hicimos es tan grave eso como tener acceso a una base de beneficiarios de programas sociales y utilizarla para una denuncia sin que la justicia haya dado algún tipo de orden o permiso porque son datos personalísimos totalmente para que me quede claro de esto de lo que está segura ¿vos estás segura que no hubo alguien que con plata negra utilizó a beneficiarios de planes para ponerlos como aportantes? yo estoy segura que no hubo nadie que utilizar una base de programas sociales para poner como beneficiarios no que puede haber aportantes que sean beneficiarios sí pero que se adrede se utilizó una base que no es pública que no es de acceso a la que nosotros no tenemos acceso y que está muy bien que no lo tengamos como espacio político eso sí eso sí la última vez que te entrevisté acá te preguntaba si te insultaban por la calle te decía te putean hoy si me admitís la pedantería te voy a contar una putea que recibí venía para acá hemos promocionado mucho esta entrevista en la 24 y un señor que me dijo que me puteó por supuesto cómplice del blindaje mediático me dijo no te animás a decirle que no es que no hay plan económico el plan económico es este devaluar fugar las divisas licuar los salarios y acomodar el déficit fiscal beneficiando a los grupos económicos de siempre bueno primero yo sé que la gente que te ve lo sabe pero en los años que me has entrevistado no hay nunca una pregunta que no me has hecho nunca rigurosamente con lo cual digamos el blindaje no sé a qué se refiere digo voy a todos los medios doy la cara esta noche estoy acá en las buenas en las malas de mí podrán decir cualquier cosa pero no que no doy la cara lo segundo es me suena primero ojalá fuera tan fácil digamos no me suena a de manual ideológico no me suena a realidad mira hace tres años y medio o más desde la campaña de 2015 que yo escuché dos cosas del gobierno de Macri que gobierna para los ricos que es un empresario que gobierna para los ricos y que iba a terminar con los planes sociales en la Argentina porque no creía en eso hoy los planes sociales están más fuertes que cuando nosotros llegamos la cobertura y la protección social de los que menos tienen es más grande que cuando nosotros llegamos al gobierno tanto a nivel provincial como nacional pero además es la primera vez en más de 30 años de democracia que yo veo empresarios presos y empresarios que tienen que ir a la justicia a reprendirse qué gobierno de empresarios o para ricos estamos hablando empezando por el primo del presidente entonces a mí me parece que hay mucho prejuicio y discurso ideológico instalado que a lo mejor a un sector de la población le tranquiliza creer para pensar que tiene razón pero la Argentina que enfrentamos y el futuro que enfrentamos es más complejo que eso requiere una mirada donde todos estemos sentados a la mesa y dispuestos a ver qué vamos a ceder para que esta vez sea de verdad no para que veamos cómo ganamos la siguiente elección y después vemos y renegociamos y no para que sea de verdad para que sin tocar a los que más lo necesitan y sosteniendo un estado presente ahí enfrentemos en serio esta cuestión histórica que tenemos de pensar que podemos gastar más de lo que tenemos y después no sabemos cómo pagarlo te concedo lo de los planes sociales porque no es una opinión es una realidad son datos nunca ha habido tanta inversión los planes están hasta las organizaciones más críticas lo plantean respecto de lo otro las mineras los grupos concentrados la timba financiera son los ricos que hoy el dólar era 34,50 les es un negocio no el aumento de 10 pesos de la yerba de una semana a la otra mira yo separaría ahí la minería de las finanzas sin duda los bancos mientras no haya estabilidad económica ni reglas de juego que se vengan a sostener en el tiempo siempre son los más beneficiados lo fueron con el kirchnerismo este discurso durante el kirchnerismo los bancos fueron lejos los más beneficiados y las 5 exportadoras más grandes de grano que concentran sin la menor duda sin duda entonces el discurso me parece un poco débil ahí y en relación a las mineras y mi provincia tiene minería pero tiene una minería distinta de las provincias más ricas yo tengo que decir que ahí también hay fuentes de trabajo y que con las reglas de juego que había cuando Mauricio llegó a la presidencia muchas mineras se iban a cerrar y en provincias como San Juan en provincias que se dedican a eso y que viven de eso el cierre de una minera es una catástrofe perder mil puestos de trabajo 800 puestos de trabajo es una catástrofe social no es es de otra dimensión distinta a la que puede tener en otro lugar del país entonces el bajar las retenciones tenía que ver con que se invirtiera y te doy un ejemplo en relación a la minería muy virtuoso que es el de Jujuy lo conozco bien por Gerardo Morales el presidente le dijo a Gerardo Morales cuando asumió Jujuy una de las provincias más pobres de la Argentina le dijo esta provincia no puede vivir para siempre del empleo público va a ser siempre pobre ¿qué tiene de rico tu provincia? además del turismo que es una fuente que tiene que seguir creciendo ¿no? de mucho empleo apareció el litio y resulta que en poco tiempo Jujuy va a ser de los primeros productores mundiales de litio y eso le va a dar trabajo a muchísima gente en Jujuy y a lo mejor no este año no el que viene pero dentro de unos años Jujuy se va a poder pensar como una provincia distinta que no piense solamente que el destino es la pobreza el plan o el empleo público entonces creo que esas apuestas cuando uno habla en términos generales ¿no? de la minería o de los exportadores de granos no siempre se contempla en otras realidades nos quedan tres minutos y me encantaría hablar de esto porque es un tema que a mí me apasiona ¿cómo no? desde mi ignorancia yo siempre digo ojalá aparte de producir litio produjésemos batería ojalá que en cambio de exportar granos produjésemos alimentos o sea para no primarizar digo porque en esto que yo te decía respecto del modelo a los docentes por ejemplo le pedís el esfuerzo aguantenme vean si tengo a las mineras el beneficio inmediato a los agroexportadores el beneficio inmediato a la timba financiera pueden sacar dinero sin ningún entonces me parece que el esfuerzo es desparejo a los más poderosos económicamente libertades presuntamente para generar beneficios a los que menos la pasan es aumentos esperar etcétera etcétera mira los 15 o 12 años de kirchnerismo con el discurso de que estaban sosteniendo a los que a los que estaban en situación de mayor debilidad y combatiendo a los poderosos nos iban a llevar al espejo de venezuela que no tengo que ni explicar porque ya hoy se explica por sí mismo entonces ese está claro que no era el camino sin duda yo creo que todos los que gobernamos tenemos aciertos y errores y hay cosas para mejorar pero cuando definimos las mismas reglas que definen el resto de los países del mundo que después les fue bien y que sin duda pasaron periodos difíciles para que les fuera bien entonces nos estamos pareciendo más a esos países que queremos ser cuando queremos inventar la argentina es cuando nos va mal cuando queremos inventar la distinta ¿no? la del gol con la mano cuando queremos hacer eso nos va mal a la larga perdemos el partido lo vemos con la selección hoy ¿no? ese y yo no soy una especialista del fútbol claramente pero lo que digo hay bueno entonces mejor salgamos de ahí pero digo hay un camino duro difícil en la política y en el gobierno y en un país y en una ciudad y en una provincia que es igual que en la vida si no la peleas si no elegís el camino difícil si no sos honesto si no decís la verdad si no respetas tu palabra va a llegar un día que el ir ganando tiempo tiene un límite en todo en la vida también en la política también en el gobierno y yo siento que diría mi amiga Lilita estamos pariendo una nueva etapa el parto como ella si estuviera acá diría el parto es con dolor yo creo que estamos pasando una etapa muy muy difícil en muchos planos pero pero que si la enfrentamos con coraje y con con la tranquilidad de atravesarla juntos estoy convencida Luis que la vamos a pasar y mejor ojalá se me escapa el tiempo yo creo que la opción de la corrupción sistemática que si creo fueron los 12 años del gobierno kirchnerista no debería dar opinión porque mi trabajo es preguntar pero para que quede claro entre la corrupción sistemática y el dolor sin expectativa de un fin cierto debería haberlo en el medio pero bueno cierro con algo más personal ¿te arrepentiste de haber dicho me siento aliviada si no sale la ley del aborto después de dos muertes por lo menos en tu provincia? me arrepiento de lo que eso le pudo haber generado a mucha gente ¿no? porque definitivamente a mi no me alivia ninguna muerte y menos una muerte por aborto clandestino no me alivia me duele creo que el debate del aborto que era necesario nos puso a quienes pensamos a favor y en contra a veces en veredas muy complejas de estigmatización y de casi de sentirnos agredidos ¿no? entre nosotros por lo que pensamos me parece que nos demostró que avanzamos en el debate pero que todavía tenemos que madurar en las formas y tal vez la autocrítica que me hago es si esa palabra hirió a cualquier persona que está a favor y que siente que un gobernante no puede sentirse aliviado por supuesto que pido disculpas cuando yo hablé de alivio hablaba más de un alivio interior por no tener que aplicar una ley con la que no estaba de acuerdo que por supuesto no estaba refiriéndome a ninguna muerte de ninguna mujer en un aborto clandestino gracias por haber venido gracias Luis esto es mi innovación entrevista hasta la próxima